No sabes cuánto tiempo lo he intentado Dejar los rencores en el pasado Yo solo quiero buscar tan solo una oportunidad Solo pensar que somos fuertes Y saber que ahora sí estás presente Yo solo quiero que entiendas Que esto no fue un buen final Sé que es pasado Vamos a intentarlo una vez más Déjame ser quien te acompañe y te muestre Todo lo que quiero lograr Si me das un chance más Déjame ser ese que te dé buena suerte Recuperar el tiempo que perdí al no estar Aquí Ahora siento que tú eres honesto Y no pudo haber otro mejor momento Reapareciste en mi vida Así encontramos una salida No te puedo negar el sufrimiento Estar sin ti se hizo eterno Pero es goza del pasado Y hoy estoy aquí a tu lado Déjame ser quien te acompañe y te muestre Todo lo que quiero lograr Todo lo que quiero lograr Quiero ver brillar toda una historia Hoy vamos a conquistar Vamos a cantar y olvidar el pasado Charlie Pesco y te lo dicen cantando Déjame ser quien te acompañe y te muestre Todo lo que quiero lograr Todo lo que quiero lograr Si me das un chance más Déjame ser ese que te dé buena suerte Recuperar el tiempo que perdí al no estar aquí Ey, dice López Coy Con Charlie Flow Cantando juntos otra vez, bebé Yeah Eh Eh